Si yo le lo dejo que me dé el beso y todo, pues ok, para que se case conmigo, vaya usted a saber. Entonces yo dije, pues no, yo le doy una cachetada, igual que mi mamá. Y le dio una buena cachetada. ¿Y qué le dijo el infante? ¿Cómo me dijo? Valió la pena. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y con el gusto de saludarles. Hoy les voy a platicar por qué Elsa Aguirre no le tiene miedo a la muerte. Además, revela quién fue su amor imposible. ¿Qué les parece? Vamos a escucharlo. Comenzamos. Todos ya sabemos la gran trayectoria que tuvo Elsa Aguirre y hasta la fecha se mantiene viva. Además de ser recordada por haber trabajado en aquella película al lado del galán de galanes, el ídolo de México, Pedro Infante. ¿No quieres sacar de baña? Yo la sacaría con muchísimo gusto, ¿verdad? Le advierto que no voy a permitir que se burle de ella. ¿Cómo? ¿Qué enamorándola para darme picón? Ni siquiera había pensado en eso. Que tú me quisieras un poquito. Oye, exigente, te aseguro, me conformo, aunque sea tantito. La gran actriz Elsa Aguirre es una de las actrices de la época de oro del cine mexicano que se encuentra más activa en las redes sociales. La primera actriz Elsa Aguirre, quien el pasado 25 de septiembre cumplió 90 años de edad, reveló ante las cámaras del programa Hoy que no le tiene miedo a la muerte. Que se encuentra totalmente preparada, ya vivió, ya disfrutó, gozó la vida. Y es que la actriz nacida en Chihuahua ve la muerte como una metáfora en la que una semilla debe de estar bajo tierra para poder dar vida a un gran y hermoso árbol. Es por eso que no le teme a la muerte. Disfrutó la vida al máximo, es decir, al mil por hora. Conoció a actrices y actores de primera talla, con los cuales tuvo la oportunidad de convivir y llevar una muy bonita amistad. Pero en el plano del corazón, ¿quién sería su gran amor? En entrevista para el programa Matutino, también reveló que uno de sus excompañeros de grabación de la época de oro del cine mexicano fue su gran amor imposible. En la cinta titulada, Vainilla, Bronce y Morir, sería la película en la que compartió créditos con el que fuera su gran amor imposible. Sí, el gran actor Ignacio López Tarso, fue quien le robó el corazón a Elsa Aguirre. Así lo confesó ante las cámaras del programa. Y no podemos dejar de mencionar que ella misma en una entrevista comentó que su gran amor también había sido el gran actor de México, Pedro Infante. Y ya por último, cabe destacar que Elsa Aguirre es una de las actrices de la época de oro del cine mexicano que se encuentran más activas en redes sociales, en donde cuenta con un poco más de 2.000 seguidores, y ahí comparte fotografías inéditas y relata algunas anécdotas. La actriz comenta, Estoy encantada de ver tanta gente joven que le gusta y disfruta del cine de oro mexicano. Eso demuestra que nunca se olvidarán de todos los que fuimos parte de esa época tan valiosa del cine de oro en México. Los quiero muchísimo y los respeto. Su gran y querida amiga Elsa Aguirre. Y bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Espero haya sido de tu agrado. Y si te ha gustado el contenido de nuestro canal, suscríbete, dale like y activa el botón de la campanita para que recibas nuestros nuevos videos. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Sería tan bonito, cariñito, estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor poquito. La educación no jubilar contra la personas que te quedaron contra Adjust宮 Paul. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que me acompañaron congel Brooks.